Con entera satisfacción, la terminal de transporte de Popayán y las empresas de transportadores de pasajeros por carreteras del Cauca llegaron a un acuerdo en la fijación de terminación y pago de la tasa de uso por los servicios conexos prestados. El personero municipal Jaime Andrés Bonilla Vallecilla, el defensor del pueblo regional Daniel Molano y sus delegados celebraron el acuerdo vinculante ante la problemática que desde hace más de un año y medio no había podido concertarse. En este espacio participaron los conductores y gerentes de las empresas que presentaron su contrapropuesta, la cual fue evaluada por la superintendencia y el Ministerio de Transporte y luego de conversaciones lograron llegar a un acuerdo. Televidentes de la Vía Noticias, estamos aquí en las instalaciones de la personería municipal de Popayán. Se logró la concertación entre el gremio de transportadores y la administración de la terminal de transportes gracias precisamente a lo que ha sido esta labor de la personería de Popayán con su personero Jaime Andrés Bonilla Vallecilla. Se han llegado a unos acuerdos que nos los va a comentar aquí en detalles. El personero, bienvenido a la Vía Noticias y qué bueno que se logren estos acuerdos. Sí, muy positivo. La personería y la defensoría ha venido trabajando varias mesas con todo el gremio transportador. Inclusive vimos que estuvimos afectados por unos vías de hechos que ellos habían resuelto hacer en días anteriores, en el mes pasado. Una problemática que llevaba casi dos años que iba a cumplir con la tasa de uso y con el incremento de la misma. Al igual pues los transportadores están pidiendo garantías, garantías en el sentido de poder atacar el transporte informal y continuar pues con el desarrollo ya que nos vienen muy golpeados como todo a nivel nacional y mundial con la pandemia, el estallido social y pues los transportadores han solicitado esa intervención de los entes de control como Ministerio Público de la Defensoría del Pueblo, Personería y el día de ayer se finiquitó estas mesas de concertación donde se llegan a unos excelentes acuerdos donde las partes quedan totalmente satisfechas. Reconocer el trabajo de todas las empresas como Conmotoristas, Sotracauca, Trastimbío y otras que estuvieron ahí muy pendientes. También pues reconocer esa labor por parte de los propietarios del terminal de transporte de Popayán y sus gerentes y todos sus asesores, también la superintendencia y todos los actores importantes en el desarrollo de estas mesas que el día de ayer ya culminan con un parte de tranquilidad para toda la ciudadanía y que ya en esta época decembrina el transporte pueda iniciar sus labores como ellos lo requieren. Tres puntos importantes que acordaron y con lo que uno considera pues que no tendremos al menos por una larga temporada bloqueos a la vía Panamericana sobre estos puntos. Lo del incremento del 13% de la tasa de uso a partir de enero de 2023, lo de la terminal, hablan de cerramientos, los sanitarios, el salón del conductor, entre otros temas. Sí, el incremento es del 13%, como usted lo ha dicho, se estaba en algo provisional del 50%, o sea, ese aumento va a ser del 65%, hasta iniciando ya a vigencia 2023, se le incrementará el IPC, el 5.65, que realmente es algo justo. Eso hay que pagárselo al terminal y que en el primer día hábil del mes de junio-julio nuevamente nos sentaremos para ya verificar esos compromisos por parte de la gerencia del terminal, en readecuar un poco y mejorar las instalaciones del terminal, en temas de sala de conductores, baterías sanitarias y otras situaciones para poder mejorar este servicio tan importante para todo el departamento del Cauca y a nivel nacional.